Informarles que el ciclo escolar 2019-2020 arranca el día 26 de agosto en todo el estado, excepto en Mexicali. Precisamente el invitado nos obedece que el arranque en Mexicali se posterga una semana hasta septiembre 2 por las condiciones climáticas que imperarán la próxima semana. Los niños, las niñas de educación básica pues tienen el derecho precisamente a la educación, pero es más importante salvaguardar su salud, salvaguardar su integridad y las condiciones climáticas que van a estar por arriba de los 42 grados centígrados, pues nos hace pensar primero en ellos y postergar el ciclo escolar en Mexicali solamente del día 26 al día 2 de septiembre. Esta medida es aplicable a todas las escuelas de educación básica de preescolar, primaria y secundaria, tanto escuelas particulares como escuelas públicas, con la finalidad de salvaguardar la salud de las niñas y los niños que están en educación básica. Nuevamente entendiendo por educación básica, preescolar, primaria y secundaria, dado que ya los que van a prepa o a universidad pudiéramos decir que ya están más grandes, ya soportan más las condiciones de clima. Enfatiza que las condiciones climáticas y de acuerdo a los pronósticos extendidos para la siguiente semana, pues vamos a tener temperaturas que hasta ahorita el pronóstico están de los 45 grados Celsius, sin embargo, pues es bien sabido que son pronósticos, como podemos tener temperaturas más arriba de ese pronóstico o quizá un poquito abajo también. Sin embargo, por ponerles un ejemplo, el día de ayer 21 de agosto el pronóstico estaba de 46 grados como máxima y tuvimos 48 grados aquí en Mexicali. Entonces, de acuerdo también al pronóstico de la semana que viene, pues podemos tener temperaturas que pueden llegar a los 45 grados, pero esto significa que pudiéramos también tener por encima de ellos o por abajo. Sin embargo, aquí lo importante a destacar es que la humedad relativa que se pudiera presentar también la siguiente semana, como la estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy, esto hace que la sensación térmica aumente 3 o 4 grados más. Entonces, es decir que si tenemos temperaturas de 45 grados con humedad, podemos tener una sensación térmica de 48 o 49 grados. Esta temperatura, pues, para el ser humano son temperaturas muy críticas, considerables para lo que son los riesgos a la salud. Estarían ya iniciando actividades 495.201 alumnos, distribuidos en 2.684 escuelas, que son todas las de la costa, excepto Mexicali y Subaya. Esto significa 1.111 escuelas de Mexicali que estarán entrando una semana después, con 187.942 alumnos. Por otro lado, con relación al calendario escolar, prácticamente las actividades de este ciclo escolar iniciaron el 29 y 30 de julio, con una reunión con 25 supervisores del Estado para hacer el análisis de lo que es la nueva escuela mexicana y la organización del Consejo Técnico Escolar. En el caso ya particular de las actividades dentro de las escuelas, se iniciaron la semana pasada, el día 9 y 10 de... a ver, perdón, el 11, 12 y 13... 12, 13 y 14 de agosto, en donde se hizo el análisis de lo que es la nueva escuela mexicana, la revisión todavía de lo que pudieran convertirse luego en las leyes secundarias. Posteriormente, 15, 16, 19, 20 y 21, es decir, hasta el día de ayer, se debió haber realizado en todo el Estado el Consejo Técnico Escolar para planear lo que va a ser el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar 19-20. Y el día de hoy y el día de mañana, las escuelas deberán estar haciendo todos los trabajos de organización escolar, distribución de grupos, análisis de su matrícula, asignación de los maestros y todo lo que tiene que ver con la organización interna para que el lunes próximo 26 de agosto en el resto del Estado se esté iniciando formalmente el ciclo escolar.